Con la participación de un nutrido grupo de docentes de la Universidad del Norte, los docentes catalanes María Victoria Gómez y Ramón Moiz liberaron un taller sobre el desarrollo de competencias y práctica reflexiva. Los dos talleres siguieron una guía de trabajo activo en donde los facilitadores lograron a través de casos y ejemplos que los asistentes comprendieran, entre otras cosas, la aplicación del enfoque por competencias en la planeación, desarrollo y evaluación de clases. Sobre práctica reflexiva, Gómez y Moiz compartieron diversas metodologías para conformar equipos de docentes en donde se trabaje la metacognición y cada uno pueda mirar las fortalezas y debilidades de su propia práctica y así reconocer aspectos de cambio que impacten los aprendizajes de sus estudiantes. Los talleres sobre el tema se alternaron con charlas sobre manejo organizacional de los grupos docentes. Para más información visite la página del SEDU www.uninorte.edu.co.